2023 ha sido un año bastante pobre para las películas de superhéroes. Nos trajo la decepcionante Shazam 2, la insípida Atman Quantumania, la polémica The Flash y solo los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o el escarabajo Blue Beetle aliviaron un poco esa fatiga de superhéroes. Ahora llega The Marvels, una película que reúne tres propiedades diferentes de su universo cinematográfico en una aventura en equipo. Pero, ¿tendrá potencial o se verá detenida por la creciente exigencia del MCU de que su audiencia se mantenga al tanto de horas y horas de trama para poderle seguir el paso? Para saberlo hablaremos hoy de The Marvels. Yo soy Janitzio Zúñiga y antes de continuar me encantaría que te suscribas a este canal si te gusta hablar de cine o series. Estoy también en TikTok o en Instagram como Janitzio con 2 o al final donde podrás ver más contenido como este. Coescrita y dirigida por Naya Da Costa, que también dirigió Candyman de Marvels, es la película más corta del MCU y ofrece un viaje espacial con acción, comedia, cameos y un gato que arroja tentáculos. Sin embargo, este divertido viaje está plagado de la misma racha de esta franquicia. Dentro de un imperio que se ha vuelto cada vez más inconsistente en calidad, precisamente debido a sus esfuerzos por permanecer consistentemente frente a nuestros ojos, The Marvels tenía el potencial de ofrecer un soplo de aire fresco muy necesario. Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan han sido personajes un tanto divertidos en sus respectivas películas y series de televisión, por lo que la posibilidad de una aventura compartida para ellas era prometedora. Pero más bien, es una confusión narrativa y visual, y la evidencia más clara hasta ahora, de que tal vez no necesitamos algún tipo de producto de Marvel en los cines o en streaming en todo momento. La película es la número 33 del MCU, y es técnicamente una secuela de Capitana Marvel del 2019, ambientada en los años 90. Sin embargo, para comprender completamente la trama de esta película, es útil haber visto también los programas de televisión como WandaVision o Mrs. Marvel o Capitana Marvel, en las que participan las tres protagonistas de esta película. Y miren, lo que es especialmente frustrante, es que las actrices que interpretan a estos papeles de los cómics, han aportado cada una algo específico y convincente. Brie Larson con su genialidad en el MCU, pero particularmente en Capitana Marvel, Tenoya Paris con su calidez y sabiduría en WandaVision, o Irman Bellany con su contagioso entusiasmo adolescente en Mrs. Marvel. Y tener a la directora de Candyman, Naya DaCosta, al mando, se siente como una elección un poco renovada, y sugiriendo otro tipo de perspectiva que normalmente no vemos dentro de este universo cinematográfico. Aunque claro está, las declaraciones que la misma directora ha dado, porque la película no se siente como lo que ella quería mostrar, y que realmente es una película de Kevin Feige, quien metió mucha mano para este proyecto. Pero el guión de la directora es un poco desastroso, ya que intenta abarcar la historia de tres personajes. Además de conectarse con otras propiedades del MCU mientras avanza, definitivamente necesitas, y vuelvo a repetir, estar familiarizado con las películas o series anteriores de Carol, Mónica y Kamala, así como también mucho otro contenido. A medida que comienza la historia, se nos vuelve a presentar a la capitana Marvel, o más bien a Carol Danvers, que viaja sola en su nave espacial a través de la galaxia, y acepta los acontecimientos de la película anterior, que incluyó una dramática acción de su parte para salvar al universo, lo que llevó a una crisis en el casi destruido planeta Ala, hogar del pueblo Kree, con quien Danvers tiene vínculos personales complicados. Ahora se encontrará con el nuevo líder Kree, Dark Beam, que ha descubierto uno de un par de brazaletes o bandas cuánticas, que juntas podrían darle un enorme poder, y permitirle romper puntos de salto en el espacio. Plagada de arrepentimiento y dolor, Carol está decidida no solo a salvar toda la existencia, sino también a volver a contactarse con su amiga Mónica, perdida hace mucho tiempo, que era una niña cuando la capitana Marvel se lanzó al espacio hace 30 años. Repitiendo en su papel principal, The Mrs. Marvel de Disney+, Bellani aporta una presencia agradable y alegre en su debut en la pantalla grande, pero está estancada durante demasiado tiempo en el modo de fangirl. Por otro lado, Carol y Mónica, aunque individualmente no pueden hacer mucho para transmitir el dolor de un trauma compartido cuando se encuentran atrapadas en secuencias de acción frenéticas, es decir, hay escenas en las que tienen un conflicto fuerte, en la que las dos, debido a que Carol la abandonó hace décadas, sin embargo, esta escena de drama no tiene un final más que el pasar a otra escena. En la trama, Carol, Mónica y Kamala descubren que están saltando por el universo, cambiando de lugar entre sí cada vez que usan sus poderes. Evidentemente como resultado de que Darwin haya manipulado estos puntos de salto, mientras que Fury en segundo plano se encontrará desconcertado mientras observa a este nuevo trío dinámico llamado The Marvels, mientras se enfrentan a Darwin. Que por cierto, este personaje antagonista es de los más flojos que tiene el MCU, con una falta de motivación o simplemente con un propósito muy poco explicado que cae solo en lo anecdótico. Aún así, las tres protagonistas deben trabajar en equipo y perfeccionar sus habilidades para detener a Darwin de la destrucción intergaláctica. Y el jugar con estos puntos de espacio en el que las protagonistas se ven representadas hace que nuestras tres heroínas entren en contacto increíblemente cercano. Pero al tratar de hacer malabarismos con todos estos elementos, a veces la historia no encuentra realmente un ritmo y transcurre solamente entre personas paradas explicándose todo entre sí. Es como si faltaran grandes secciones que habrían hecho que esto tuviera más sentido y se ven en la necesidad de explicar todo en diálogos de una forma tan evidente. El enérgico trío protagonista hace lo que puede con el material, pero se topa con los habituales intentos tontos de bromas cómicas de los guionistas, mientras que los actores que interpretan a los padres de Kamala se ven obligados a cargar con la rutina familiar de una comedia de situación que ya se ha visto en repetidas ocasiones en este género de películas. Y nunca pensé que diría esto sobre una película de Marvel, pero con una hora 45 minutos de Marvel podría haber necesitado más tiempo en pantalla. No desarrolla la trama o los personajes, y aunque hay flashbacks y exposiciones para llenar los vacíos en la que verdaderamente la trama es un tanto cliché como para que puedas entenderla. En sus mejores momentos, The Marvel es una aventura un tanto desechable, que sugiere al verdadero llamado de preguntarse por qué es necesario de ver todo el contenido transmitido en Disney+. Y tal vez, solo tal vez, The Marvel pasa su mejor momento cuando se toma un respiro para dejar a sus heroínas que se diviertan. Un montaje de entrenamiento de teletransportación mientras juegan con la pelota, o saltan la cuerda, o escenas de una Mónica boquiabierta y una Kamala asombrada mientras que Carol le canta a un príncipe. Es aquí cuando esta película cobra vida, pero que sin embargo, se sienten solo eso, situaciones de relleno. Con todo eso, The Marvel es un viaje difícil, que se siente lleno de compromisos por seguir rellenando al MCU, lo que frena a su elenco y el talento de su director. Pero bueno, es breve y en ratos graciosa, y tiene la secuencia de gatos más divertida que el cine haya visto al menos en una década, pero que sin embargo, no salvan a la película de caer en los mismos errores que caen sus adhesoras. Pero bueno, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre la película. Aunque realmente, en parte, se me hizo relleno para el MCU, me entretuvo en ratos. Pero, ¿crees que los michis puedan salvar a esta película? ¿O se te hizo una película de superhéroes más? Déjenmelo saber en comentarios, y también me encantaría que me siguieras en mis redes sociales. Me encuentras como Janipsio, con dos o al final, en Instagram o TikTok, donde comparto noticias sobre el mundo de cine o series. Y te invito para que te suscribas y seas parte de este canal. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Janipsio Zúñiga, y nos vemos en el siguiente.